Un comedor terrorífico. Veo que seguís siendo muy valientes y atrevidos y nuevamente queréis escuchar una de las muchas historias vividas en este colegio. ¿Estáis preparados? Hace muchos años que este comedor del Sofía Tartilán reúne historias terroríficas en estas fechas cercanas a Halloween. Este curso os hablaré de lo ocurrido exactamente hace 35 años. Era un viernes oscuro, gris, un cielo cubierto hacía que apenas entrara luz por las ventanas de las aulas. Los niños acudían al colegio con paraguas y chubasquero, previendo algún chaparrón a la hora del recreo. Comenzaban las clases a las nueve, con total normalidad, salvo por un pequeño detalle. El director del centro no estaba en su despacho. Esto hizo que el resto de profesores se extrañaran y comenzaran sus clases con cierta preocupación. Anselmo, que así se llamaba al director, cada día se sentaba en su sillón de cuero gris, acomodado con su bigote bien colocado y su pequeño tupé engominado. Pero ese viernes un silencio aterrador incomodaba su lugar de trabajo. Lola, que era la secretaria, ya preocupada llamó a su casa. Varios tonos de llamada, pero el teléfono no se descolgaba. Las campanas sonaron, indicando que eran las dos. Los niños fueron a sus casas, excepto los ochenta pequeños que comían en el comedor. Rosa, la cocinera, alegre como cada día, les cantaba la canción de la comida. A comer, a comer, a comer, para mucho crecer. Yo soy la cocinera y mi comida está muy buena. Mientras todo seguía con mucha incertidumbre, los niños comían legumbre. De repente el cielo se encapotó y unos rayos enormes cayeron cerca del colegio. Las luces del comedor se apagaron. Un gran estruendo sonó y todos gritaban en mi comedor. ¡Socorro! La puerta se abrió y una intensa niebla cubrió la sala. Un frío horrible implagenó todo. Los niños lloraban desconsolados, hasta que de repente un ser entró por la puerta, arrastrando sus pies con mucha cautela. Era Anselmo ensangrentado. Nuestro director del centro no podía ni caminar. Se desplomó en el suelo, dejando regueros de sangre. Las monitoras del centro no sabían cómo actuar. Los lloros de los niños cada vez eran mucho más fuertes. Nuevamente la tormenta apareció y entre las luces de los rayos pudieron ver lo más terrorífico que en este comedor había pasado. El alma del director se levantó en forma de fantasma y empezó a correr por todo el comedor.